Hola, qué tal amigos de Emprendedores Sin Techo Estoy haciendo aquí un vídeo que me ha pedido Alberto Para que explique más o menos cómo va el proceso de la terapia Y cómo me siento Si noto que me ha servido y estas cosas Bueno, en realidad desde que estoy en Emprendedores Sin Techo Mi vida ha sufrido un cambio He aprendido bastante con las terapias Lo noto, noto que mejor Lo noto que cada día me levanto pensando de manera diferente Me levanto pensando en que mis objetivos se pueden cumplir En que esta situación se puede revertir Y trabajamos cada día para lograrlo Me ha enseñado las terapias Me ayudan bastante con la organización Y con el saber darle prioridades a las cosas que realmente son importantes Y que realmente me van a ayudar a conseguir mis objetivos Estoy muy, muy contento y muy agradecido Por haber sido aceptado en el programa Y espero que Todas estas cosas buenas que nos están pasando Que nos benefician Sirvan para aquellas personas que vienen detrás mío Y también Podamos servirles a ellos como nos han servido a nosotros Y podamos colaborarles Y también a lograr sus objetivos Y a que el grupo de De emprendedores sin techo crezca Y podamos todos, absolutamente todos Mejorar nuestras vidas Mejorar nuestro futuro Y sobre todo Sobre todo Tener mucho bienestar en el presente